En el pleno celebrado en el Consejo de Abarco, el alcalde del PSOE, Alfredo García, afirmó que dos semanas después de ser citado por Sestur para firmar el acta de recepción de la ampliación del parque empresarial, las máquinas aún asfaltaban una calle. Lo dijo al responder a una queja de la Edith del Venegáis a Belgacio por el plantón del regidor a la gerente de Sestur Urense. Por su parte, el popular Moisés Blanco criticó el desencuentro de los hosteleros y el Consejo, que causó la ausencia de un restaurante de la villa en Santar. ¡Gracias!